Hoy, martes 23 de febrero, te traemos las noticias más importantes de la zona media. El presidente municipal de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez, será el coordinador en la región media de la red de municipios potosinos por un gobierno abierto, que promoverá el trabajo de transparencia y rendición de cuentas. Esta decisión fue tomada el día de ayer en una reunión celebrada en la capital de San Luis Potosí. Al inaugurar la primera Semana Nacional de Vacunación 2016, el alcalde José Ramón Torres García hizo un llamado a la población para atender la convocatoria, que en este sentido se encuentran realizando las dependencias del sector salud y así llevar a sus hijos a vacunar. Esta jornada de salud, que se desarrollará del 20 al 26 de febrero, tendrá como objetivo el de aplicar las vacunas que necesitan los menores de 5 años para completar su esquema básico. Dando respuesta favorable a la petición hecha por la banda de guerra del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, número 123, el licenciado Florencio González Orozco, en representación de Aurelia Orozco Reyes, segundo regidor del ayuntamiento, entregó el apoyo económico de 4.000 pesos, con el que habrá de cubrirse los gastos de calzado del contingente estudiantil. El licenciado Salvador Hernández, presidente municipal de San Siro de Acosta, acompañado de la presidenta del sistema municipal DIF, participó como invitado especial en el evento de muestreo de escoltas de los centros de atención múltiple de la Zona Media. Esta ha sido la información más importante de la Zona Media. Te recordamos en nuestras redes sociales, en Facebook como Periódico Momento y en Twitter como arroba Prensa Momento. También puedes visitar Momentonoticias.com. Para Momentonoticias, Pablo Acevedo.